La siguiente entrevista tiene que ver en cómo anda nuestra justicia. Me acompaña la abogada Selma Moncada y la señora María de los Ángeles Sánchez. En un caso María de los Ángeles, empecemos desde el principio. Tú estuviste casada con un ciudadano norteamericano, no aguantaste más, trajiste a tus hijos a Panamá y ahí empieza tu calvario. Allí empieza, como usted lo acaba de decir, mi calvario. Yo soy panameña americana igual que mis niños. Ellos son nacidos en Estados Unidos, de igual manera panameños. Llegamos a Panamá y empieza el calvario. Me acerco a las instancias para de una vez ponerme a disposición. Explico los motivos que yo salí huyendo por situaciones que se estaban dando allá con mi esposo, ya que él tiene problemas de adicciones y también estaba teniendo procesos judiciales en los Estados Unidos. Para hacerle más precisa, al Sol de hoy estamos en manos de la jueza Marisol Bonilla de Arrocha, quien quiere entregarle a mis hijos al padre, quien está ahora mismo preso en Panamá, quien tiene una condena en los Estados Unidos y está prófugo también. Con todas las evidencias que tenemos en el expediente, porque ya este caso lleva más de un año con esta jueza y no ha querido ver las pruebas que son pruebas extremadamente evidentes. Es más, cuando yo empecé todo este proceso me dijeron, tú ni abogada vas a necesitar. Porque allá todo tu expediente es público. Tú cuando entras en las páginas, todo tu récord es público. No vas a necesitar nada si ahí está el récord de él, es obvio. Pero, ¿cómo la jueza puede entregarle dos criaturas? Porque son dos, uno de cuatro y otro de siete. Así es. A alguien que está preso. Es que realmente esa es la pregunta y lo que nos tiene... Que lo crie en la joya, no sé. Sí, él está ahora mismo en la joya y él tiene la orden de arresto que está aquí para ser entregado a los Estados Unidos de forma sin extradición porque renunció a su extradición cuando se le otorgó la libertad condicional al condado de Cobb en Georgia. Lo curioso y lo que nos sorprende y lo que hace que estemos aquí es que la audiencia que tuvimos hace dos días, la juez a todas luces está para dictar sentencia a favor de eso. ¿Qué es lo que ocurre? El convenio internacional, hay un convenio de restitución internacional que se da cuando sí ocurre un secuestro, se trae a menores y entonces tiene el estado donde han llegado los menores restituirlo. Sin embargo, hay un... Pero, para estar secuestrado, alguien primero no debe saber dónde está. Exactamente. Y dos, lo que dice la lógica, yo no puedo tener relación con alguien que supuestamente está secuestrado y tengo entendido que él viniendo acá sí ha tenido contacto con tus hijos. Y desde antes de venir también siempre tuvo. Sí, nunca supo, siempre supo dónde estaba. Y también la jueza porque en el expediente siempre se dieron todas las pruebas. Los niños están en Colegio Javier. Las fotos que él pone en Interpol como desaparecidos están en uniforme del Colegio Javier. ¿Me explico? O sea, y eso está evidente en el expediente. Y como señalábamos, es cierto que existe un convenio de restitución internacional, pero ese convenio, como toda legislación, tiene una excepción. Y es que cuando el tribunal considera, o el Estado aparte considera, que hay un peligro, ya sea físico o mental, niega la restitución. Pero, es decir, el derecho de familia tiene esa característica que la carga siempre está a favor de la madre. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? No sé. No sabemos. Y desde que empezó este juicio ha estado, aquí los nombres, yo he sacado una conclusión, aquí los nombres están equivocados. Aquí la víctima es el señor que está preso. Yo soy, no sé cómo estoy aquí, yo soy la presa. Y mis niños son americanos cuando les conviene y panameños cuando ellos quieren. Porque aquí hay varias instancias involucradas, incluyendo americanas, panameñas y demás. Y nada más miran por protección de quien está. Perdón, es que quiero para que esté claro. Es imposible realmente. Ella tiene una protección 24 horas al día otorgada por un juez de garantía. De ella, sus menores y toda su familia. Y la juez dice en audiencia que eso es allá, que acá es otra cosa. Pero, es decir, hay antecedentes. El derecho se basa exactamente no en una fotografía del momento, sino que cómo se llegó ahí. Ajá. ¿De antecedentes de ese proceso o antecedentes...? No, digo, de toda la relación y todo cómo se fue degenerando hasta caer en este momento. Exactamente, exactamente. Todo está comprobado desde nuestra contestación de demanda hace año y medio. Nosotros presentamos todas las pruebas de cuando él había sido detenido, todas las pruebas de que el mismo terapeuta de él dice que es un hombre peligroso. El terapeuta de él dice que bien, María Lozana, que te fuiste a Panamá y sacaste a tus hijos de ese peligro. Esas pruebas las obvias. ¿Él está preso por un caso de destrucción de la...? O sea, él está preso porque falsificó, por fraude. Él está preso por haber no seguido, porque él es drogadicto. Él no siguió las terapias que debería haber seguido. Y él está preso por una serie de condiciones que ha violado en Estados Unidos. Y aquí en Panamá, ¿por qué está preso? Y aquí en Panamá. Aquí está preso porque como todos los televidentes recordarán y acá lo que nos escuchan, cuando él llegó a Panamá, entonces él tenía, ella tenía la orden de protección. Y él llegó a la casa, trató de romper la puerta de hierro que gracias a Dios no la pudo romper. Al no poderla romper, ella le dijo, vete y él lo declara. Te voy a llamar la policía. Él salió huyendo, pero como estaba así, empezó a tirarle piedras a los taxis, piedras a los carros. La policía se dio cuenta de eso, lo detuvo. Fue necesario tener tres esposas, o sea, seis esposas para poder ser detenido. Destrozó el cuartel de policía de Pueblo Nuevo. Ahí están los daños. Sacó el inodoro a la fuerza. Destrozó la puerta, rompió. O sea, son más de dos mil daños, dos mil dólares en daños. Es increíble. Por eso ahora mismo lo detuvieron y porque entonces se hizo efectiva la orden de protección. Si la jueza no hace realce en todo esto que nosotros estamos mencionando. Pero, por ejemplo, cuando uno va a un juicio, no puede ser en ausencia. Es decir, él no debería estar ahí, la jueza no debería preguntar por qué el señor no está acá. No, ella, por ejemplo, negó el expediente de ese lugar de familia donde está la protección. No, no, eso no tiene nada que ver con este proceso. Así mismo, niego esas pruebas. Las negó las pruebas que son expedientes públicos. No, las negó. Negó toda nuestra comunicación porque dijo que eran simplemente emails, la comunicación donde dice que es un hombre peligroso. Toda esa comunicación la negó. Negó incluso, nosotros presentamos como prueba, que era el examen psicológico, que dice que él es un hombre que no controla la ira, que él debe ser sometido a terapia. Por ellos mismos. De por ellos mismos, esa prueba dice que no era mía, que ella, así mismo, o sea, todo, absolutamente todo. Pero, ¿hay certeza que la jueza va a fallar en ese sentido a favor de entregarle? 99.9, ¿por qué? Porque la audiencia que se llevó a cabo antes de dictar sentencia, ella prácticamente le pide perdón al señor Nathan Price, que no ha tenido la oportunidad de tener los niños antes, por toda la mala fe, así mismo lo dice, de los abogados que han dilatado el proceso, o sea, señalando que todo lo que nosotros presentamos es dilatación. Esa es forma de dilatar. Ajá, firma de dilatar y falta de dilatidad procesal. Esas fueron sus palabras. Y entonces dice que ella, por eso todo lo que ha ocurrido, ella es diferente, que allí ella manda, y que entonces, por lo tanto, ella va a ver el bien de los niños, que es a favor de él. O sea, es que es una cosa espantosa. Hay segundas instancias en casos de familia. Sí es cierto, hay segundas instancias y se apelarían. Pero, por ejemplo, ¿a dónde irían? Nosotros hemos interpuesto tres quejas, cuatro, mejor dicho, en el Tribunal Superior, que ¿a dónde irían? Una, las anularon, lo cual, desde el punto de vista del derecho, eso es ilegal. Las quejas no se anulan. Las quejas se aceptan o se niegan. No se anulan. Pues nos anularon la primera queja. Entonces, cuando nosotros vimos semejante aberración jurídica, interpusimos otra queja, posteriormente otra queja. Mi hermana puso, la licenciada Moncada puso otra queja. Hay tres quejas y todavía están pendientes de ver qué pasa con esas quejas. Y allí iría, imagínense, las apelaciones. Pero, el procedimiento, ¿cómo sería? Porque, imagínense que esa jueza falle, como ustedes dicen. Es decir, ¿los niños dónde quedarían? Yo le hice la pregunta y ella no me respondió. No contestó. Porque el papá está en la cárcel. Sí, sí, exacto, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Entonces, cuando ella más o menos hizo esa pregunta, perdón, el Ministerio Público, que a propósito, el Ministerio Público, la licenciada Karina, estuvo a favor de que se entregaran los niños. El Ministerio Público. Y él le dijo esa pregunta. Y él dijo, bueno, ahí están todos los vecinos que nos quieren, lo cual es falso. Tenemos documentos que no es así, que le han impedido. Pero él no vive aquí. No, entonces, él contestó. Ellos van a ser el babysitter. Imagínense los vecinos. En Estados Unidos. En Estados Unidos, porque va a ser retituido a Estados Unidos. A Estados Unidos. Bueno, un caso más, una mancha más al tigre, pero que afecta a dos menores. Dos menores. Y una familia entera. Y una familia entera, claro. Entonces, nosotros hemos hecho investigaciones y es que lo triste, como señaló al principio, es cómo está nuestra justicia y sobre todo la rama de familia. Existen innumerables fallos en los cuales simplemente cuando se invoca este convenio, no se entra al fondo, se dan. Hay niños en los cuales han sido ya lesionados psicológicamente por la forma como la juez Marisol Bonilla de Rocha está dando. ¿Qué sucede? Que todos nos preguntamos por qué. Hemos ido a las diferentes instancias. ¿Pero qué pasa? Bueno, sí, ella hace eso. Pero entonces, ¿por qué no se le hace nada? ¿Por qué se anulan las quejas? ¿Por qué tenemos una querella ante la anticorrupción? Y no ha hecho absolutamente nada. Desde hace seis meses estamos pidiendo imputación de cargos. Y se niega a hacerlo. Nosotros pedimos medidas que sean cautelares. También no las niega. Entonces, realmente pareciera que hubiera una confabulación dentro de lo que es la rama de familia para que hubiera impunidad sobre los jueces y en detrimento de lo que será el futuro de Panamá. Porque los menores van a ser el futuro de Panamá. Bueno, las puertas abiertas. Porque esto es un caso donde uno queda con la ceja levantada de lo increíble que puede pasar y sobre todo que está en juego la vida. La vida y una doble víctima. Víctima del padre de sus hijos y víctima de la jueza. Y en tu país. Y en mi país. Y en su país. No me lo creo. Bueno, gracias a ambas por estar con nosotros.